Hola amigos, ¿cómo están? Estoy viendo en familia con Wendy y mira la que voy a comer. Una triple hamburguesa de Wendy's y esta es doble hamburguesa de Wendy's. Y estas son papas con tocino de Wendy's y por favor, papel. Pizclada con ketchup y pimienta negra. Y esta es de tres carnes y esta es de doble carne. Ahí tiene tocino, ¿qué más? Papitas fritas, queso. Mira, qué rico. Y ahí anda mi nieta agarrando. Vamos a comer, vámonos, vámonos. Hola amigos, ¿cómo estás? Estoy viendo en familia con Wendy. Y vamos a comer ahora Wendy's, ¿ok? Así se llama el restaurante Wendy's. Y vamos a comer esta de tres carnes. Yo agarré una de dos carnes para mi nieto y le agarré estas papas con tocino y queso. Miren esto. Ahí está. Esta de aquí y él agarró una de doble carne. Miren, se las voy a enseñar. Agarró esta de doble carne. Con pan de peces. Y miren aquí andan haciendo ruido. Miren, enséñales. Tuvieron una fiesta grandota. Y recogieron ya, ya tienen todo. Otra vez, enséñales otra vez, otra vez, otra vez. Una vez, una vez y ya. Miren. Ay, aquí estamos. Miren este parque, qué bonito. Ya, ya. Les dio una y la otra. Miren, que les enseñe para atrás cómo se ve el parque. Enséñales cómo se ve el parque, miren ahí atrás. Hay muchísima gente. Mucha, mucha gente, miren. Ay, mi cámara va a pasar ese Mario. Ahí está, miren. ¿Quieres ketchup? Sí. A ver. ¿Pimienta negra? Sí. Sí, a qué. Ahí la. ¿A tus papas? No. ¿A tu hamburguesa? A ver. Mi nieto tiene que aprender a hablar de señas. ¿Quieres ketchup para esta? No. ¿Para estas? No. ¿Para mi hamburguesa? No. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Oh, ketchup aquí? No. Ah, pues le gustan sin ketchup. Y miren mi hamburguesota. Y un saludo para Cristina, que dijo que quería un saludo, ¿verdad? Un saludo y gracias por vernos. Aquí desde San Diego, California. Y alguien dijo, creo que por qué desde mi video pasado comentaron. Dice que por qué se voló. Ay, acá está otro. Miren, se voló todo, amigos. Está mucho aire aquí en San Diego. Alguien dijo que desde Zacatecas llegué a San Diego. Sí, ¿verdad? Está raro que de un país a otro, de un estado a otro, se viene uno. Y pues aquí se queda, miren, una emigra para otros países. Otro. Se le dobló la burguesa. Miren, amigos. Despacito. A ver, sígueme emparejarla. Ahí está. Ahí está. Ay, todo se está volando. Vamos a poner esto acá. Uno emigra para un lugar y para otro. Y pues termina donde menos piensas, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que yo iba a terminar en San Diego, California? Siendo de Fresnelio, Zacatecas. Pero pues aquí habemos mucha gente de muchos lugares. Y para usted, Cristina, pues un saludo. Gracias que nos ven. Para todos los paisanos, ¿verdad? De México. Miren, estamos pasando y cayendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Pero no, no pasa nada. ¿A dónde se cayó? ¿Al piso? ¿A qué le pasó? ¿Algo le pasó a esta papá? Que mi niña se asustó. Ah, miren allá. Miren la hamburguesita. Allá, amigos, nos distraemos bien muchos, ¿eh? ¡Pum! Triple carne. Y platíquenos, amigos. ¿Quieres, papá? ¿Qué, chico? ¿Quieres papas? ¿En esta? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, miren. Platíquenos, amigos, ustedes a dónde han mirado. A dónde han ido. A dónde han vivido. Pero más sano, yo la vaga por acá. En los United States of America. Ando acá, poseándome. Yo ando de vaga, acá. ¿Qué pasa? ¿Pepino no te gusta? Miren, amigos, que no le gusta el pepino a mi nieto. Le voy a quitar el pepino. A ver, pepino. Ya, ¿verdad? Quiero pepino. No le gusta el pepino. ¿Qué es este? ¿Le llaman pepinillo? ¿Portido? Pero es pepino. ¿No? ¿Cómo le llaman? ¿Rudish? ¿Cucumber? ¿Cucumber? Ay, a la mierda. Es pepino y se llama cucumber. No, 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 no. Yo les pedí sal. Ya con mi mala suerte tengo. La verdad, dicen mala suerte. La mala suerte me persigue. Ay, amigos, no sé por qué siempre termino comiéndome toda la ketchup. ¿Vas a querer otra? ¿Entonces por qué? ¿No? ¿Me la puedo comer? Coste, amigo, ¿eh? Después no me decía que no le dije. Iba a decir, ya no quiero un brinqueza porque te comiste toda mi ketchup. Pero, amigos, ¿qué les dije? ¿Qué les dije, mi nieto? Ah, pero acá tengo una extra. Ay, ¿qué pasó? Se anda volando. Este pan se llamaba de pretzo. Sabe diferente, amigos. Este es de Wendy's, tan purguesa. Del restaurante Wendy's. Yo tengo una hija que se llama Wendy, así se llama el restaurante Wendy. ¿Verdad? Es tu tía Wendy, ¿verdad? ¿Verdad, camarógrafo? Que es tu tía Wendy. Pues ya acabaron, amigo, miren, ya se va. Ya se va. Está rápido. Está bonito venir a otro país a conocer, a ver. Y si te gusta, pues te quedas a vivir, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí sí. ¿A ti te gusta San Diego, camarógrafo? ¿Verdad? Es que mi camarógrafo nació en San Diego. ¿Verdad? Pero es bonito. ¿Verdad? Yo voy a visitar Los Ángeles y también está muy bonito. Pensé que era el paletero, el ice cream truck. Así se llama el paletero, ice cream truck. Paletero, 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 ¿verdad? Ice cream man. Así cantar una canción. ¿Quieres más ketchup? ¿Más ketchup? ¿No? ¿O pepino? A ver. Miren, amigo, hay. Encontré otro pepinillo. A mí me gusta. ¿Quieres más ketchup? A ver, ponle la tuya para que vean. ¿Tamburguesa? ¿Enseñales la hamburguesa? ¿No? Ok. Mi camarógrafo le da pena. ¿No? No sé. A ver, ¿enseña la hamburguesa? No sé si era amigo. No le da pena. Ya se fueron, miren, señores. Despacito, despacito, para que vean los barcos. Acá, mira. Acá, despacito los barcos, miren. Miren, amigos, estoy rodeada de agua. Oh, este carrito, miren ese niño. Miren. Es domingo. No, perdón, sábado. Es sábado, ¿verdad? Y por eso es que hay mucha gente en los parques. Sábados y domingos, ¿verdad? Hay mucha gente en los parques. Por eso oyen tanto ruido, amigos. ¡Au! ¡Ay, amigos! Sentí un patadón. Una ardilla, ¿por qué por acá? Ay, amigos, perdón. Perdón, amigos. Pero una ardilla dijo. ¡Apúrate! ¡Apúrate, señora! ¿Les gusta, amigos, rito, amigos? Hay un león. Hay, amigos, por más que quiero estar seria, no, no se puede. Hay ratones que se comen la comida. Ay, amigos, mi camarógrafo no tiene paciencia ahora. ¿Eso no? No. ¡Apúrate, ándale! Hay mucha patología. Tiene que tener mucha paciencia. Vamos despacito comiendo mi hamburguesa. ¡Apúrate, ándale! ¡Mmm! Vean, Dios, qué rico. ¡Ay! Vean, amigos, vean el paisaje. ¡Qué lindo, qué hermoso! Vean, que le enseñé a mi camarógrafo. Unito, unito Unito, unito, amigo Les digo, amigo Están comiendo, amigos Me fue el camarógrafo ¿Dónde se fue? Voló Amigos Me quemaron ¿Te quieres ir a grabar a otro lado? Amigo Esta carne no me la pude acabar Me gusta Bien cocida En inglés la llaman ¿Verdad? Sí, well done ¿Qué? ¿Well done? ¿Quemadita? No En inglés se llama Porque he escuchado Como la pide Wendy Well done Es como Bien cocida Sí, well done Y las cebollas Grill Algo así Ahora llegó el paletero Ahí viene, ahí viene, ahí viene El paletero ¿Quieres buscar, amigo? Ahí viene el paletero ¿Eh? Ahí viene el paletero Mira loca Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está ya se fue ay amigos ya se fue el paletero bueno amigos miren no me comí esta carne porque no está bien no me gusta que no esté cocida me gusta que esté bien cocina bien cocina que se llama bien cocinada bien dorada y se llama y miren aquí tengo esta bolsa porque todo se nos está volando este es el restaurante que comimos la comida se llama y esto también se sorprendió porque dijo que estaba más pensábamos que estaba más grande miren qué chiquito no sé aquí ya nos están poniendo dieta en américa ayer compramos de taco bell y estaba genitita ¿verdad? bien chiquito ¿verdad? taco bell taco bell del taco no, taco bell sí y compramos y estaba el platito bien chiquito y miren ahora también no, está todo ya está muy caro y todo ya bien chiquito la comida al rato que nos vieron bien flacos, flacos, flacos pues ya sé por qué porque nos están dando menos cantidad de comida bueno amigos bueno amigos muchas gracias por ver el video mi video mira mi camarógrafo me está grabando no me está me dijo ya paré no paré sí paré bueno amigos miren si quiere que le haga algún video o un saludo dígame pero sabe qué pasa a veces que el nombre como está escrito de cuando dice en el comentario está como medio raro a veces del nombre de la persona dígame abajo en el nombre de la persona como quiere que le dé el saludo porque a veces está como raro los nombres o los números pero si quiere un saludo dígame también un saludo para María un saludo para Lupe para Lola o para quien nos te guste que le mande el saludo en el comentario y muchas gracias por ver el video y suscríbase en familia con Wendy también ¿cómo se llama? cortale 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 le voy a cortar un saludo para todos todos los que nos ven ok amigos y acuérdese este de camarógrafo camarógrafo acuérdese de compartir el video amigo ok y suscríbase y también para que le llegue dale click a la campanita para que le lleguen nuestros videos vaya amigos cuiden que estén bien bye bye bu